¿Qué tal amigos? Durante la sesión de hoy 23 de diciembre observamos que el dólar amanece cotizando mixto en los principales cruces del mercado, pero persiste un sesgo a la baja por la recuperación de las monedas europeas que acumulan moderadas ganancias previo a la apertura. Entre las monedas emergentes, el dólar pierde terreno ante la mayoría de las divisas, dentro de las que destacan las ganancias del rubro ruso, el pan sudafricano y el peso mexicano. En México, la inflación quincenal fue de .34% en la primera quincena de diciembre, apuntando la menor alza desde el 2015 para este mismo periodo. Así, la inflación anual fue de 3.22%, registrando una ligera disminución respecto a la segunda quincena de noviembre. Por el contrario, el rubro subyacente tuvo una variación de .52%, es decir, la más alta desde 1998 para dicho periodo. Por otra parte, el indicador global de la actividad económica apunta 5 aumentos mensuales consecutivos de 1.6% en octubre, con lo que la recuperación económica en México se asemeja más a una palomita. Aún así, el IGAE todavía está 5.3% por debajo de su nivel de octubre del año pasado. Así, el peso inicia la sesión con una apreciación de .2%, cotizando en las 20,10 unidades. Para hoy, estimamos un soporte en 20 y una resistencia en 20.30. Mi nombre es Janet Quiroz y soy subdirectora de Análisis Econocs.